Y hablando también de celebridades grandes y no necesariamente de tamaño, como Pepe Aguilar, que mide como 8 pies, vamos a platicarles de Jaime Camil, que también vive acá en Los Ángeles y bueno, pues nos recibió en su lugar de trabajo. Él estaba en el set con la cámara, la luz y el micrófono, ¿y qué crees? Nos dijo, vénganse lanzados porque vamos a controlar este código. Estás armando en grande Hollywood, ya es tuyo, los papeles de televisión. Hazme la buena, man. Actuando en inglés, o sea, tú dime, ¿cómo te la estás pasando ya? Muy feliz porque el show va de maravilla, llevamos dos temporadas y nos acaban de decir que vamos a una tercera temporada, así que eso nos da una felicidad tremenda porque estar en la lista de actores empleados en Los Ángeles ya es un logro así maravilloso. Y encima de eso, el programa en el que trabajas es un programa que ha tenido reconocimientos, premios. Nuestra protagonista ganó el Globo de Odo, el programa ha ganado el AFI, el Beavody, el People's Choice. Yo he tenido la fortuna de estar nominado también para dos Queries Choice en dos años consecutivos, junto con el show, junto con Lina Rodríguez, la protagonista. La verdad es que cuando tienes tantas bendiciones en un proyecto que está tan bien escrito y que aparte te da trabajo y te permite mantener a tu familia, es un gran logro. ¿Te ha cambiado la vida ahora que vives ya de planta en Los Ángeles? No, porque estoy con mi familia, estoy con mis hijos, con mi esposa y creo que es lo más importante, que tengas la familia es lo más importante y si estás con ellos todo es mucho más fácil. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en un set de televisión haciendo telenovelas y ahora estar de este lado haciendo series de televisión en inglés? El presupuesto. Creo que principalmente el presupuesto, ¿no? Los actores y los que estamos en un set de cine de televisión, con el club y con el camarógrafo y el director y el cinematógrafo, lo que sea, hablamos el mismo idioma. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Ay, ¿qué opinas? Pero estamos en Los Ángeles. Todo ahí. Salsa mágica, todo lo encuentras, ¿no? La economía auténtica y extraña, desde luego el servicio, el servicio que te da México es irreal, no existe en ninguna parte del equipo, ¿no? ¿Estás en el mejor momento de tu carrera? No. ¿No? Siempre hay que darle a más. Estoy en un buen momento en mi carrera. No has llegado todavía al máximo. No tengo una como específico a donde hay que llegar, ¿no? ¿De qué manera balanceas la vida del trabajo o la vida personal? Sabiendo siempre que la familia es lo más importante y lo primero, entonces de repente cuando vamos a aprender y no estamos nominados para esto, nominados para esto, otro, me la paso jugando con mi hija, me voy con mi familia, me voy a comer brunch. Para acordarme realmente de lo que es importante, para no perderme en este rollo de que si ganas o no ganas o lo que sea, o el premio. ¿Qué onda con la cantante? Hace muchos años me asumí muy felizmente como un actor que canta. Entonces cuando hice la película, por ejemplo, de Pulling Strings, pues no tuvieron que contratar a un cantante para que me dolara la voz en las canciones, pues, no, y eso me ayuda. Pero no, estoy muy felizmente asumido como un actor que canta. Y ahora que estás en este mundo completamente en inglés, pero bueno, ¿a ti te cuenta trabajo actuar en inglés? Sí, no, pues, trabajo porque obviamente no es mi primer idioma. El personaje a Rogelio de la Vega le escriben muy rimbombante cuando él habla. Y eso me puso todavía más trabajo a prenderme las niñas. Por sí complica, que no es mi idioma y de por sí me lo complican más. Oye, y también en este show de televisión, de alguna manera como que traes a tus amigos. Claro, amigos, obvio. La Paulina Rubio, Guadal. Latinos Unidos, hermano. Hay que poner el ejemplo, entonces obviamente cuando es un personaje que de repente es perfecto para aquel del Castillo, o para Ana, o para Paulina, vino la publicación del show, y ya luego le hablé y yo le dije, oye, Pau, no voy a hacer que tu equipo tire esta oportunidad. Claro, o sea, yo te recomendaría que dijeras que sí, porque es un show padrísimo, gracias a Dios. Dijeron que sí, y luego ya, y ahí para real, para real. ¿Quién te gustaría recomendar? A ver, a qué, que no haya un papel todavía que digas. Me encantaría que Alejandro Fernández tuviera, que hiciera un pequeño cambio, ¿no? Pero luego tienes este problema de que no tienes papeles para trabajar, que es horrible, porque no, tú no puedes trabajar, sería ilegal. Eso limita mucho, pues, a quienes puedes invitar, ¿no? Y no hay forma ahí de, como que me puedas recomendar acá, a un amigo, allá de Nayarit. ¿Tienes papeles? ¡Claro! ¡No! ¿No, y estoy ciudadano americano, papá? ¡Vámonos, papá! ¿Qué necesitas? ¿No tiene un primo, hermano? Sí, a ver, ya tenemos. Ya dijimos, a ver si pensamos, ¿eh? Al volver, el camino...